¿Qué es la evolución de la Iglesia de Puerto Madero? La idea de recorrer Puerto Madero es ver la transformación que tuvo esta zona que fue portuaria, por lo cual alumnos de UADE nos van a contar cómo fue la evolución y luego vamos a hacer un recorrido desde la Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, que es una de las parroquias más nuevas de la Ciudad de Buenos Aires, hasta observar, no sé, no quiero ser subjetivo, pero un verdadero milagro urbano que es la urbanización de lo que fue la villa llamada Rodrigo Bueno, ¿no es cierto? Entonces ese va a ser un recorrido que vamos a hacer por Puerto Madero. Queremos dar la bienvenida a alumnas de posgrado, del posgrado de la Maestría en Curaduría del Arte Contemporáneo de SEADE, que nos están acompañando, viniendo de Lincoln y de Santiago de Chile, así que bienvenidas, que nos conocemos solo por Zoom y ahora en forma presencial. Y entonces, bueno, esperemos que esta recorrida pueda ser fructífera. Bueno, nos encontramos actualmente en Puerto Madero, en la Comuna 1. Estamos actualmente en un barrio que a partir de muchos sucesos históricos, conflictos y acuerdos, surgió lo que es hoy en día, que hoy en día estamos en la etapa como post, el masterplan urbano, pero anteriormente Puerto Madero tuvo las funciones portuarias normales de un puerto, siendo el principal puerto de Buenos Aires. Hoy en día es uno de los metros cuadrados más caros de la ciudad y cuenta con actualmente uno de los porcentajes más altos en espacios verdes. Pasando a explicar un poco de lo que es el surgimiento de Puerto Madero, porque me parece importante explicarlo para dar una introducción a la clase, lo que pasó fue que Argentina dejó de depender de la monarquía española, con lo cual, con el auge del modelo agroexportador y el crecimiento exponencial que tuvo Buenos Aires en todos esos años, ya la monarquía española no tenía un pie sobre el puerto y todos los impuestos que conllevaban las navegaciones del sector. Por ende, Buenos Aires estaba necesitando un nuevo puerto. Acá es donde aparece en 1855 Edward Taylor con un puerto provisorio, el cual planteaba una aduana nueva y un muelle para pasajeros. Este iba a ser como una nueva cara para Buenos Aires, la cual funcionó con tres edificios principales, dos los cuales eran parte de la aduana y uno que servía como recepción de los pasajeros del muelle que contenía la llegada. Pero, ¿qué pasa después? Este puerto, con el tiempo, se fue dando cuenta Buenos Aires que no era suficiente, con lo cual, con el crecimiento exponencial que estaba teniendo Buenos Aires en esos años, en 1880, se decide crear un nuevo puerto, un gran puerto para Buenos Aires. Habían como muchas propuestas y mucha gente que quería proponer el puerto, porque iba a ser el gran puerto de Buenos Aires. Sin embargo, hubieron dos propuestas principales. También estuvo la de Batman, que cabe aclarar que fue un ingeniero bastante conocido, pero las dos que más destacaron fueron la de Huergo y la de Madero. Por un lado, la propuesta de Huergo, que también se propuso durante los 80, 1880 me refiero, fue una propuesta que planteaba un puerto en forma de peine, con dársenas oblicuas que daban hacia el río de la Plata, con una escollera que protegía de las corrientes del río de la Plata, con lo cual, bueno, Huergo en ese momento que lo plantea, ya era una persona muy importante y muy respetada, no solamente por ser el primer ingeniero de la Argentina, sino también porque era el actual diputado y director del puerto, con lo cual, era una persona bastante respetada y todas sus ideas eran bastante consideradas dentro de los proyectos que se realizaban. Sin embargo, después, con la contracara de Huergo, aparece Eduardo Madero, que era un empresario muy exitoso, que traía las importaciones y exportaciones de Montevideo para crear su propio negocio acá en Buenos Aires. Eduardo Madero lo que quería era plantear sus nuevas ideas, tenía como una obsesión con plantear un nuevo puerto, plantear sus ideas en Buenos Aires. Con lo cual, lo que ocurre es que llama a HCH, que es una firma de arquitectos muy renombrada, de arquitectos británicos, que se ocuparon de hacer el canal de Suez, el canal de Panamá, el barrio ferroviario, playones ferroviarios en Inglaterra. Con lo cual, Eduardo Madero, no solamente que trajo como ingeniero de renombre, sino que también tenía como muchos contactos en ese momento. Con lo cual, el vicepresidente de la nación, que era del actual presidente Julio Argentino Roca, era su tío, por lo que se puede asumir que hubo una presunta corrupción, porque en ese momento, en 1884, todo iba favorable para Madero, con las discusiones, con las discusiones dentro del gobierno, con lo cual se aprueba su proyecto, después de tres instancias que se hizo previas. Su proyecto constaba una sucesión de recintos, que es el actual proyecto que tenemos en Puerto Madero, conectada por esclusas, y dos ingresos, uno norte y uno sur. ¿Qué es lo que pasaba en este momento? El proyecto de Madero, ya desde un principio, era muy criticado. No solamente por su contraposición de huergo, sino también por otros arquitectos que conocían del tema. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Lo que planteaba Madero, era un proyecto muy caro, que era muy complejo, y requería mucha inversión, y también mucho mantenimiento. Que eran las cuatro principales razones por las que terminó fracasando el proyecto. ¿Por qué? Porque en 1925, es cuando deja de funcionar completamente, que se queda totalmente obsoleto, y en su contraposición, el proyecto de huergo era mucho más beneficioso para el país, porque era un proyecto mucho más económico, los precios eran más o menos de 50 millones, que se termina elevando el presupuesto de Madero, contra 13 millones de huergo, y el mantenimiento de ambos puertos era mucho menor para el de huergo. Por lo tanto, en 1911, con la presidencia de Figueroa del Corta, termina por construirse lo que es el nuevo puerto, que es el actual puerto de Retiro, con las mismas ideologías, y el proyecto inicial que tenía huergo. Durante el siglo XX se propusieron muchos planes. Hubieron cuatro principales planes, que afectaron directamente a Puerto Madero. Uno era el plan del año 2000, que se realizaba como proyecto a futuro del año 2000, que era un plan metropolitano y un esquema director. Que estos dos proyectos lo que querían hacer era que la capital federal, tanto como el puerto, integrar al puerto y darle como jerarquía de capital. Hacer como que el centro deje de ser tan dejado de lado y pase a ser como más principal. Lo que querían también era un crecimiento demográfico, una mixtura de usos y un gran parque que unificara todo el centro de Buenos Aires. Y posterior a eso, se dio lo que fue la expansión del área central, que era ganarle terreno al Río de la Plata. Y acá, esto de ganarle terreno al Río de la Plata fue parte de la consecuencia de demoliciones, de escombros que iban quedando de otros proyectos y se terminó decidiendo por ampliar y estirar al Río de la Plata, que era algo que no era nuevo, porque esto se venía haciendo ya durante todo el siglo, pero esto era proyecto justamente para renovar Puerto Madero. ¿Qué pasó? Este proyecto quedó inconcluso y provocó lo que tenemos hoy en día, que es la reserva ecológica de la Costanera Sur. Tras la invasión de la flora y la fauna, lógicamente. En este momento empieza la etapa de Master Plan, que es una etapa de urbanización de Puerto Madero y tenía como cinco principales objetivos este concurso. El primer objetivo era la mixtura de usos, el segundo objetivo era reutilizar el Puerto Madero y el tercer objetivo era poner más espacio público en la zona y una mixtura de usos. ¿Qué era lo que pasaba en este concurso? Cuando termina en 1992, que se decía el anteproyecto, hubieron tres ganadores, de los cuales no se eligieron los tres, sino que se unificó en un único proyecto, que terminó siendo el actual Puerto Madero, que recorre un eje de norte a sur, que acompañado de los diques, propone una situación a un lado y al otro lado de los diques. Al este tenemos los nuevos edificios que respetan las parcelas de los antiguos docks, que los antiguos docks del otro lado del dique fueron refuncionalizados y la mixtura de usos cambió completamente. Y se propuso mucho más espacio verde. Hay una operación de vacíos en conjunto con el Parque Micaela Bastidas, el Parque de Mujeres Argentinas, el Parque Baperón. Es como que Puerto Madero se convirtió en un masterplan enorme con un eje principal que era lo que se quiso rescatar y la esencia que se quiso rescatar del puerto anterior. Con toda esta conclusión llegamos al día de hoy. El día de hoy Puerto Madero es un lugar con muchos usos. Tenés comercio, tenés hoteles, tenés cultura, porque tenés lo que es la Galería de Arte de Fortabat, tenés el Faena Art Center, tenés también las corbetas, el Ara Uruguay y el Ara Sarmiento, también la Fuente de las Nereidas y como ícono de Puerto Madero está lo que es el Puente de la Mujer que lo hizo Santiago Calatrava. Cabe recalcar que es muy importante el hecho de que lo haya hecho Santiago Calatrava porque Puerto Madero tuvo como un esfuerzo muy grande en demostrar que era como la vanguardia de Buenos Aires. Era la vanguardia contemporánea de los días de hoy. Es muy importante también destacar el hecho de que en Puerto Madero hay como una concentración muy importante de arquitectos de renombre. Justamente no es casualidad porque en Puerto Madero se trataba de traer todas las vanguardias del sector. Tenemos arquitectos detascados como pueden ser César Peli con la Torre YPF, el Zen City que tenemos acá atrás con nosotros. Tenemos también a Mario Roberto Álvarez con el Hotel Hilton. También tenemos a Santiago Calatrava que cabe destacar que hizo una de las obras arquitectónicas más importantes de la zona como es el Puente de la Mujer. Con lo cual no solamente de arquitectos sino también de estilos arquitectónicos como pueden ser el neoracionalismo, el postmodernismo, el estilo internacional que evocan unos nuevos materiales y una nueva lógica de pensar la ciudad. O sea, como que Puerto Madero terminó siendo el lugar donde se concentraba toda la intelectualidad, toda la cultura, todo lo destacable que era Buenos Aires. Con lo cual hoy en día resulta ser una combinación de movimientos arquitectónicos ya sean del estilo internacional, postmodernistas, o sea como que todos estilos que incluían esta relación de transparencia de la fachada de una predominación bastante del material de materiales como el hierro, el acero, el vidrio también para dar una relación de una visión más contemporánea, más moderna a cómo se recorre la ciudad, de cómo el vidrio y la transparencia que ofrece da una relación interior-exterior con los parques, con el espacio urbano, con una ciudad mucho más caminable. Gracias por ver el video.